Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir unos ejercicios para la estabilidad y el equilibrio cuando nos movemos y cuando bailamos. Porque yo siempre he batallado muchísimo con esas dos cosas y si son ustedes como yo, yo creo que estos ejercicios les pueden ayudar mucho. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Mi nombre es Melisa Martínez y soy bailarina de danza contemporánea en Nueva York. Y si les gusta el video, no se olviden de darle like y de suscribirse para más videos como este. Lo primerito, igual que como cuando vamos a clase o hacemos ejercicio, es calentar. No me voy a extender mucho en esto, pero sí queremos tener las articulaciones de los tobillos, las rodillas y la pelvis calientes para poder aprovechar este ejercicio sin el riesgo de lastimarnos. Y bueno, dos cosas que tenemos que tener presentes cuando hablamos de la estabilidad y el equilibrio es que necesitamos fuertes los músculos del abdomen y los músculos de los pies y las pantorrillas. El abdomen fuerte porque queremos el centro fuerte. El abdomen fuerte porque queremos el centro fuerte. Y la razón por la que queremos el centro fuerte es porque estabiliza la pelvis. Entonces nos podemos mover con mayor libertad y abarcar mucho más espacio cuando estamos controlando el centro y el abdomen y no nos están controlando ellos a nosotros. Para fortalecer el abdomen pueden hacer unas abdominales. Y si no tienen una rutina o no saben cuál es usar, les voy a dejar aquí un video para una rutina de abdominales y también se las voy a dejar en la descripción. Para fortalecer las pantorrillas pueden hacer releves, ya sea en paralelo o abierto, subiendo lento y bajando lento también, usando solamente la fuerza de los pies y de las pantorrillas. También pueden hacer releves con una sola pierna a la vez. Yo diría alrededor de 8 a 12 repeticiones. A mí estas me gustan mucho porque todo el peso y todo el esfuerzo recae en una sola pierna, lo cual me ayuda a fortalecer más las piernas y también la resistencia en ellas. Al hacer los releves vamos a cuidar que las rodillas estén bien estiradas, pero no las vamos a empujar hacia atrás para no lastimarnos la corva. Y también vamos a cuidar que el peso esté bien distribuido, sobre todo los metatartos del pie, porque si no podemos lastimarnos el tobillo. Si quieren una rutina ya hecha de releves, les voy a dejar el video que tengo para que puedan trabajar bien la fuerza de sus pies y de sus pantorrillas. Luego vamos a pasar a un ejercicio que a mí me encanta porque es como un masaje para los pies. Y lo que vamos a hacer, vamos a poner toda la planta del pie sobre el piso y vamos a cambiar la posición del pie de un lado a otro, hacia adelante y hacia atrás. Vamos a jugar con los cambios de peso para reconocer los cambios que ocurren en nuestro cuerpo cuando el peso está en diferentes lugares para poder adaptarnos a ello y movernos más eficazmente y poder estabilizar nuestro movimiento, ya sea que estemos en plié o en relevé. Este ejercicio es buenísimo para la danza contemporánea porque ahí siempre estamos jugando con los cambios de peso, pero tenemos que saber cómo resistirlo para no caernos y que el movimiento sea limpio, sin tambalearnos. Pueden comenzar nada más estando parados, sentir cómo se siente el peso ahí, luego cambiar hacia un lado y cambiar hacia el otro y quedarse nada más balanceándose ahí un rato, luego hacia adelante y hacia atrás. Luego pueden hacer círculos, aquí hacia el otro lado y al final pueden jugar con todas las opciones que les dé este ejercicio para que sientan la diferencia. Incluso pueden jugar un poco con la pelvis cuando la mueven hacia un lado y hacia otro. ¿Cómo se siente ese cambio de peso en las plantas de los pies? Luego el siguiente ejercicio parece sencillo, pero no lo es tanto. Vamos a colocarnos sobre un solo pie en plié y lo único que vamos a hacer es subirlo a relevé y a bajar. El movimiento es suave y lento y no vamos a cambiar nuestra cabeza de nivel, lo vamos a mantener en el mismo lugar, lo único que se va a mover es el pie. Este ejercicio es muy bueno para la estabilización del tobillo y también para conectar el abdomen porque se necesita eso también. Vamos a cuidar en este ejercicio hacer el movimiento lo más suave posible. Intentar mantener todo estático, solo el pie es lo que se mueve. No queremos hacer como saltitos o estar moviendo el torso de arriba abajo. Si el ejercicio se les hace un poco complicado, pueden comenzar con progresiones. Comienzan con los dos pies teniendo un apoyo, ya sea una pared, un mueble o una silla y van a subir a relevé manteniendo el plié con ambas piernas. Cuando ya se sientan lo suficientemente seguros y cómodos haciendo esto, pueden pasar a hacerlo con una sola pierna, aún sosteniendo la pared, la silla o el mueble que estén usando. Y una vez que se sientan cómodos con eso, pueden pasar a hacerlo sin apoyo, si quieren empezando con dos piernas y luego nada más una. Y no se sientan mal si no les sale al principio, a mí cómo me sigue costando trabajo este ejercicio. Pero bueno, luego vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es ir de pase a una tabla que vamos a hacer con nuestro torso y nuestra pierna, que va a ir desde la coronilla hasta la punta del pie. Y para los bailarines de ballet que estén viendo, este no es un árabes, que es una tabla. Lo que queremos hacer aquí es jugar con el movimiento de la pelvis de horizontal a vertical. Les recomiendo hacer de como a 10 a 15 repeticiones, porque créanme, si no lo han hecho les va a doler, porque se trabaja todo el cuerpo. Cuando estamos en pase, vamos a llevar los brazos en líneas rectas hacia arriba, y conforme vamos pasando la pierna a la tabla y bajando el torso al mismo tiempo, vamos a bajar los brazos para tocar con la punta de los dedos el suelo. Y de ahí regresamos nuevamente. Queremos hacer el movimiento fluido y lento, para reconocer cada punto de la pelvis y controlar el movimiento. Vamos a cuidar en este ejercicio que la rodilla esté apuntando hacia donde están apuntando los dedos del pie. No queremos que se vaya hacia adentro o hacia afuera, porque nos podemos lastimar la rodilla, y también nos vamos a terminar cayendo y entonces no nos va a servir el ejercicio en nada. Entonces en este ejercicio vamos a trabajar la estabilidad del tobillo, la rodilla y la pelvis. Este ejercicio también lo pueden hacer con pesas, y yo sé que a los bailarines no nos gusta la idea de usar pesas, porque creemos que nos va a afectar en la forma de nuestro cuerpo, nos va a hacer con músculos acá gordotes, pero no, no va a suceder eso. Para tener esos músculos enormes se necesita muchísimo peso y muchísimos años de entrenamiento. Entonces usar un poco de peso extra nada más nos va a ayudar a hacer más fuerte el músculo. Si van a usar las pesas no dejen caer los brazos y mantengan los homóplatos conectados para mantener la técnica limpia. Pero no vayan a usar mucho peso porque no quiero que se vean a lastimar la espalda haciendo este ejercicio. Y si quieren una versión un poco más sencilla, otra vez pueden usar un apoyo durante el ejercicio. Y el último ejercicio es simplemente explorar movimiento con solo una pierna de base. Entonces pueden mover las articulaciones como se les pegue la gana, no se tienen que ver bonitos, simplemente es investigar estos cambios de peso que ocurren en el cuerpo. Pueden jugar con los cambios de niveles, de plié, estirado, relevé. Jueguen con la pelvis, muévenla alrededor, en círculos, en diagonales, lo que se les ocurra, la cabeza. Porque todo esto afecta a nuestra estabilidad y a nuestro equilibrio. Y entonces conforme vayamos reconociendo todos esos lugares, se nos va a ser más fácil cuando estemos bailando. Incluso hasta pueden cerrar los ojos, eso es mucho más difícil y tengan cuidado de que no vaya a haber ningún objeto filoso alrededor. Este ejercicio a mí me encanta hacerlo antes de clases de danza contemporánea o de ensayos, porque me da este reconocimiento de todos estos lugares y cambios de peso que se usan mucho en la danza contemporánea. Bueno, aquí tienen todos estos ejercicios, son suyos. Pueden tomar uno, pueden tomar dos, pueden tomarlos todos y usarlos cuando ustedes gusten. Si les gustó el video, no se olviden de darle like y de suscribirse para más videos como este. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!